Te hace la difícil pa' que ese culo no vea Ustedes ateas pero ya lo que tú creas A tu amiga le contaste que me deseas Prendemos el fili y matamos todas las penas Dime tú, dime tú si el pasado no cuenta El sueño con tu gemido Sigo teniendo en la lenta Que por ti lo que hicimos ayer Es que ese cuerpo me tienta Vamos a tener vacilar y beber Es que el niño no recuerda No le conté a tu amiga como aquello que lo muere Si no va a querer que yo se lo vaya a ponerme Mírame lo que son baby que yo voy a caer De un ciego mami no me lo vuelve Si quieres algo serio dime pa' ella no pagarte Pero si quieres jugar tú dime pa' ella divertirme Tienes que arreglar que la sepulta de mi Si te quito la pintura y te haga la cincuenta su rega Me ponemos ahora llegar de regleta hasta el tiempo Yo hablo con el sexo la palabra se la lleva el viento Echamos otra por mi mañana damos seguimiento Lo vivo sin pagar renta en tu pensamiento Dime tú, dime tú si el pasado no cuenta El sueño con tu gemido Sigo peleando en la letra Que por lo que hicimos ayer Es que ese cuerpo me tienta No me ha ganado el vacilar y beber Es que olvidar no recuerda No te acuerdas Cuando nací amando el peli y sudando Tu muerte y tú estabas muerta Me pongo mal cuando tú me estás bellaqueando Baby bellaqueando Tienes que arreglar que la viva y pico el vuelo Y perdiendo la casuero De la culpa ni la cuenta Tienes que arreglar no te encienda Se trae y se rey de mi prenda Ella ve cuando la bebe Donde sí tienes fe No se cuenta y se le ve Quiere traerse pa' la mía a la vez Es una mala cuando pasaron las tres Dime tú, dime tú si el pasado no cuenta El sueño con tu gemido Sigo teniendo en la lenta Que ocurre lo que hicimos ayer Es que ese cuerpo me tienta No me ha ganado el vacilar y beber Es que olvidar no recuerda Oh, 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 oh